Vamos a empezar con el apunte de lógica, a ver, el número 11. ¿Estamos? El 11A vamos a hacer. Dice, A entonces B, segunda premisa. C entonces no B, por lo tanto, A entonces no C. Bien, esas serían las premisas. ¿Está bien? Después, en el 3, plantea... Está de más decir que en este caso lo que estamos viendo es... Ya está resuelto, ¿entendido? El 11 no es como el que hice yo, que lo teníamos que pensar. Estos ya están resueltos. Entonces dice, doble negación de B, entonces no C. 4, dice B, entonces no C. 5, A, entonces no C. Bien. ¿Está bien, no? ¿Copié bien? Sí, sí. Bien. Disculpa, en el 2. Después de la B, no veo nada en mi fotocopiado. ¿Hay una barra? Ahí voy. Sí, hay una barra ahí. ¿Por qué se pone esa barra? Lo que pasa es que ahí termina. Tenemos premisa número 1, premisa número 2, y ahí terminó. Y lo que sigue después es la conclusión. Está bien. Ah, listo. Bien. ¿Se entendió entonces lo que dijo Matías? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver, a nosotros, ¿qué nos pasa? A nosotros el ejercicio sería este. ¿Se entiende, no? Claro. El ejercicio debería ser así. Debería ser así. Y nosotros, ¿qué tendríamos que encontrar? Todos los pasos necesarios para poder llegar a la conclusión. Bien. En este ejercicio, el 11, es como a modo de prueba sería, como para ir probando un poquito. ¿Entienden? ¿Qué fue lo que hizo esta persona que pensó esto? Bien. Pregunto. ¿Qué aplicó aquí? A ver, pregunto, como mínimo, antes de decir qué aplicó, pero no, pensemos. ¿De dónde sacó esto seguramente? ¿De qué premisa? ¿De la 1, de la 2, de la 1 y la 2? De la 2. De la 1. De la 2, profe. Muy bien. ¿Y qué aplicó acá? ¿Una qué? Soble negación. Modus tolen. ¿Otudo? Un contra recíproco. Contra recíproco. Muy bien. ¿Ven que es lo mismo? ¿Pero está negado y cambió el orden? Contra recíproco, ahora sí. P, entonces, Q. Sí, solo sí. Negación de Q, entonces, negación de P. Es, al revés, pero todo negado. Contra recíproco. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las implicaciones asociadas. Que estaba P, entonces, Q. Recíproco. Está bien contrario. Contra recíproco. Sí, profe, pero ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que usar esa ley, esa propiedad? Porque hay que saberlas. Sí, yo me las aprendo, pero ¿cómo sé cuándo lo tengo que aplicar? Y tenés que ir, a ver. Es probar. No sé si es la pregunta. Sí, se entiende. Y se entiende tu intriga. El tema es que yo te doy la respuesta, pero no la quieren aceptar porque ustedes quisieran una respuesta mucho más alentadora. Y la respuesta, la única respuesta que tengo para darte es esto. Es, primero. No sé si están todos de acuerdo, pero hablo por mí. No, no, pero está perfecto. Se entiende tu intriga. Primero, saberse todas las leyes. Segundo, empezar a hacer. Tercero, va a implicar equivocarse muchas veces. Cuarto, hay que dedicarle tiempo. ¿Se entendió? Recién ahí. Habría que ver como muchas demostraciones para ir internalizándolo. Claro, tal cual. Yo siento que ustedes quieren, como en otros temas quizá que por ahí les pasa, quieren ya, no saben caminar y ya quieren salir corriendo. Acá primero, para salir corriendo, primero tienen que empezar a ver los primeros pasos. Los primeros pasos serían aprenderse las leyes. Segundo paso, empezar a probar. Esto es lo primero. Acá, ¿qué estamos haciendo? Tratando de entender qué hizo primero. En vez de ya pensar, a ver qué cosas tengo que hacer, esta actividad, el once, ¿para qué me sirve? Para empezar a identificar. Y después, hacer. No queda otra. Hacemos varios y vamos. ¿Entendido? No queda otra. Es así. Me encantaría decirle, gente, esto se hace así y ustedes están queriendo eso. La receta. No hay receta. O la receta ya se la dije. No es la receta fácil, digamos. Ahí está el problema. Bien. Entonces. Nosotros, Miguel. Nosotros tenemos que conocer bien las leyes para reconocerlas en los enunciados. Claro. Sí, sí. No queda otra. Por eso, por eso, el Cajut del día viernes, es un juego el Cajut. Es un jueguito donde van respondiendo y cosas. Como no las sabemos de memoria todas, entonces no entendemos qué pasó. Y por eso, ¿sí? Exacto. Pero hay que practicar. Vamos. Por eso, tienen que tener la mano. Vamos. Hay que empezar a jugar. Empecemos a jugar desde ahora. ¿Está? Dale. Listo. Bien. Entonces. Y bueno, ahí va entrando ya. Ah, ¿viste esto? Ah, era contra recíproco. No me avivé. No importa. Lo que pasa es que algunos vienen con la idea, ¿sabés de qué? De que estoy estudiando matemática y a mí me sale todo ya. Y todo rápido porque soy un genio de matemática. Alguno, digo, ¿no? Capaz que viene con esa idea. Entonces, acá en este contexto, en este tema, medio que se desmorona algunos preconceptos. Y lamentablemente, en matemática hay que ponerle mucho empeño, mucha garra, estudiar, dedicarle tiempo. Y este es un momento. ¿Estamos? Bien. Vamos. Vamos, Laura. Entonces. Acá. Si no sale, le buscamos la vuelta. Y si no sale, le buscamos la vuelta de nuevo. Y así no se van a ver. Vamos. Entonces. Estamos. Contra recíproco. ¿Qué sería esto? La negación de esto al revés. Lo pueden mirar. Mírenlo a la tabla. Vamos. Mírenlo a la tabla. ¿Lo encontraron a contra recíproco? Sí. Bien. Mírenlo de nuevo. Sí. Mírenlo de nuevo. ¿Lo miraron? Sí. Bien. Ahí ya estamos aprendiendo. Ya sé cómo funciona el contra recíproco. ¿Se entiende? Ahí estamos aprendiendo, gente. Eso es lo que tiene que entender. El contra recíproco es darlo vuelta y negarlos a los dos. Negado. Por eso, contra recíproco. Recíproco es al revés. Recíproco. Es sin martíbulo. Contra recíproco. Negado. Bien. Vamos. Contra recíproco. Entonces. ¿Por qué? Porque sería al revés. Negado este y negado este. Este queda ahí. ¿Contra recíproco en quién? En dos. Muy bien. Contra recíproco en dos. Bien. De acá a acá. De acá a acá. Acá la de una pista. ¿Qué hizo de acá a acá solamente? Fácil. Ese lo dejó igual. Le sacó la negación. Doble negación. Lo dejó el salto. Le sacó la negación. Doble negación. Muy bien. Doble negación en tres. ¿En dónde? En tres. En tres. Doble. Ven que ya le van pescando. Doble negación. Por eso no hay que asustarse. Doble negación. Pagamos, Mick. Por favor. Bien. Doble negación en tres. Bien. Miramos ahora. Tengo B y tengo negación de C. Porque B sabemos que es en el uno. Tenemos. Silogismo hipotético puede ser, profe. Muy bien. No me sabía el nombre. Muy bien. Pero B lo reemplazó por ahora. Es lo único que entendí desde que vi la tabla. No entendí nada. Por eso. El que no entendió. Cuando puso el ejercicio es lo único que entendí. Menos lo del medio. Entendí que al final iba a tener que hacer eso. Me faltó el intermedio nomás. Bien. ¿El contrarrecíproco se entendió? Sí. En negar esto como está. Yo no entendí por qué doble negación. Claro. Después se aplicó una doble negación de acá a acá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Negación de la negación de B es equivalentemente lógico a quién? A B. A B. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Está bien? Eso, disculpad. Porque ya está negado B. Le tenemos que poner otra vez doble negación, ¿no? Claro. En la negación y la negación. Doble negación en dónde? En el antecedente, si querés. Yo no quiero ponerle más cosas. Doble negación en tres. O en el antecedente de tres sería. ¿Entendieron? En el antecedente, si querés pongan. Doble negación en el antecedente de tres. Bien. ¿Listo? Vamos. Así vamos metiendo más. Vamos. Listo. Doble negación. Listo. Ahora acá. Fíjense. Tengo el B acá. Tengo el B acá. Tengo el B acá. ¿Sí? Esto era. ¿Se acuerdan? A entonces B. B entonces C. ¿A qué era esto? ¿Qué me daba acá? A entonces C. A entonces C. Por lo tanto. Es decir. Si tengo A entonces B. Y tengo B entonces C. Por lo tanto. ¿Qué me queda como conclusión? A entonces C. Esto se llama silogismo hipotético. ¿Y es el silogismo hipotético del 1 y del 4? Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces. Medio parecido que sería. Tengo el B. Tengo el B. Tengo el A. Y el C. Entonces. Queda el primero y el último. Claro. Entonces. ¿Qué tendría? ¿De dónde queda esto? De aplicar silogismo hipotético. ¿En dónde? En 1 y 4. Si aplico silogismo hipotético entre este y este. Me queda A entonces no C. Traigo el 1 porque ya estuve operando con el 2. Claro. Ahora usé justo el 1 para que me sirva para el 2. ¿Listo? ¿Miraron el silogismo hipotético en la tablita? ¿Lo vieron? ¿Me acuerdo? ¿Me puede recordar algo? Sí. ¿Te acordás que yo le había preguntado la vez pasada que lo había asociado con esa propiedad? Sí. Que es igual a B y B es igual a C. Entonces A es igual a C. Sí. ¿Cómo se llamaba? Transitiva. Ahí está. Gracias. No me acordaba la palabra. Así lo asociamos. Ah, te entiendo. Sí, sí. Estás buscando algunas reglas para ir. Sí. Ley transitiva. Transitividad se llama. Bien. ¿Entienden lo que dijo el compañero para meterlo en la cabeza? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a quién? A C. ¿Me entienden? Usa como estrategia. Esto es la ley transitiva. A buscar un ejemplo para que te quede en la memoria. Claro. Sí, sí. Ir relacionándolo. Bien. Recursos lo hago. Eso es buscarle estrategias para comprender. Bien. Entonces. ¿Listo, Este? Ya estamos. Vamos con el otro. Vamos ganando tiempo. Vamos. Metamos ejercicio que es lo importante. Profe, disculpe. ¿Me acepta que voy a entrar de otro dispositivo que se me cortó el Wi-Fi? Dale. Pará un poquito. A ver. Bancame que copio el ejercicio y ya te acepto. Haceme acordar. Vamos con el B. Dice. Uno. H. O. I. Entonces. J. I. K. I. L. En el 2 tengo I solamente. ¿No? Sí. Por lo tanto, J e I. No. J e I. No. K. Perdón. Bien. Estas serían las premisas que tengo. Y acá hizo cuatro. Puso. Perdón. Tres. Tres. Y B. I o H. Perdón. Cuatro. H o I. Cinco. J. I. Entre parácticas K y L. L. Seis. K y L. No. No. J. I. K. J. I. K. Y L. Y L. Y el 7. J. I. K. J. I. K. Bueno. Bien. 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 Asusta. Pero tranqui. Como les dije. Métanse en la cabeza que esto no sale de una. ¿Están? Porque si partimos la idea que sale de una. Pinta el bajón. No es la idea. ¿Estamos? Hay que hacer. Y de a poquito va a ir saliendo. Bien. ¿Acá qué tiene? I. O. H. Profe. Lo estoy viendo el ejercicio y no sé si estará bien. ¿Puede ser que volviéndolo un poco aplicó adición? ¿Cómo que adicionó la H? Muy bien. Acá hizo una adición. ¿Cómo que le agregó esa letra? Le agregó la letra H. Muy bien. A la I. Adición en dos. ¿Se acuerdan cómo era la? Miren la adición. Mírenla. Ahora, tómense 30 segundos para mirar la adición. La adición no es una ley lógica, sino que es una... Un razonamiento. ¿Cómo era la adición? Decía así. Si yo tengo P, a P le puedo adicionar lo que yo quiera. Adición. Todo esto es una adición. Yo puedo pasar de P a la implicación P o Z. A la conclusión, mejor dicho. Entonces, por eso llamo adición, porque le puedo adicionar una proposición cualquiera. ¿Se entendió? Entonces, en este caso, ¿qué dice? Te agregaste la H porque te conviene la proposición. Yo tenía la proposición I. I. Y convenientemente... Claro. Convenientemente, le adiciono quién? H. H. ¿Para qué? Para tener el antecedente y después aplicar qué? El consecuente. Modus. Si yo tengo el antecedente y me quedo con el consecuente, aplicaría un modus ponens. Modus ponens. De a poquito va a ir saliendo. De a poquito, de a poquito. Entonces. Profe, ¿la adición se puede hacer a izquierda o a derecha? ¿O no? Sí. Pero, no, lo hacemos a la derecha y después aplicamos con mutativa. Ah. Perdón, ya me adelanté, ¿no? Claro, sí, en el próximo se hacemos con mutativa. Perdón. Bien, adición, entonces. Anoten, pongan al costado esto. Adición. ¿Entienden? Así no se olvidan. Borro esto. Entonces, ¿qué hice? Una adición en dos. Ahí le adicioné el OH. Bien, para pasar de acá para acá, ¿qué tuve que aplicar? El modus ponen. ¿Cómo? ¿El modus ponen? No. No, con mutativa. ¿Está acá? Está con mutatividad. Con mutatividad. Muy bien. Y abajo. Y en el OH. ¿Qué fue lo que hice acá? Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta a la ley con mutativa. ¿Entienden o no? ¿Ven? Sí, sí. Para tener el antecedente. Claro, para tener esto. Claro. Con mutatividad. ¿En dónde? Y abajo. ¿Dónde apliqué la ley con mutativa? En tres. En tres. En tres. Y en el cinco, ahí aplicamos lo que dijiste vos, profe. El modus ponen. Ahora sí. Bueno, esperemos un poquito. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ahora, fíjense, tengo esto, tengo el antecedente, y acá me estoy quedando con el qué. Consecuente. Con todo el consecuente. Consecuente. ¿Qué sería? ¿Modus qué? Modus ponens. P, entonces, Q. P, por lo tanto, me quedo con Q. Modus ponens. Lo que pasa es que es un modus ponen grandote, ¿no? Claro, es un poco complejo de entenderlo. Claro. Disculpe que me trabé, profe. Sí. Pero, en el punto tres, cuando se justifica por adición. No es, no sé. No, nada, 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 me equivoqué, me equivoqué. ¿Listo? Perdón, perdón. No, está bien el problema. Bueno, bien. Entonces, tengo un gran modus ponens acá, ¿no? Esto sería P, esto sería P, y todo este choclo sería Q. Q, si yo afirmo el antecedente, ¿me quedo con quién? Con el consecuente. Con el consecuente. Entonces, si yo afirmo el antecedente, me voy a quedar con el consecuente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Modus ponens en uno y cuatro. Muy bien. Modus ponens entre uno y cuatro. Miramos de nuevo el modus ponens. ¿Me siguen o no? Bueno, vamos mirando de nuevo el modus ponens. Vamos tratando de entender. Lo miro acá, lo vuelvo a mirar acá. Ah, era este, este. Me quedé con el consecuente. De a poquito, despacito lo vamos haciendo. Una pregunta, Miguel. La edición se va a usar seguido, ¿no? Porque por ahí ahora tenemos todo el ejercicio así expuesto, pero por ahí vamos a arrancar todo. Mirá, vos querés que te diga algunas, bueno, ¿cuáles son los que más sirven? ¿Qué están queriendo la receta? ¿Quieren la receta? Bueno, ¿qué se usa mucho? ¿O qué hay que saber sí o sí? Modus ponens, modus tolens, silogismo hipotético, la conmutativa, la asociativa. En realidad todo lo vamos a decir en un momento. Pero bueno, de Morgan, ahora lo vamos a ver. De la implicación. ¿Eh? ¿Por qué puso alguno? De la implicación. De la implicación puede ser, contra recíproco. Se usan todos, pero el que más usa son modus ponens, modus tolens, conmutatividad. Bueno, seguimos porque me queda poco tiempo. Quiero meter otro más. Vamos. Asociativa. ¿Qué hicimos acá? Miren. Sí. Asociar. Asociar. ¿Se acuerdan? Cuando explicó Sabrina lo del sumar. Claro. Algunos subaron este con este y otros más duchos. Por lo visto, habían subado los más difíciles. No sé. Tengo mis serias dudas. Pero bueno, en fin. Ahí estamos. Asociatividad. En cinco. ¿En dónde? En cinco. En cinco. En cinco. Y de acá a acá. ¿Qué dice? Simplificación. Simplificación. ¿Ya le van agarrando? Simplificación. Digamos que sí. Con la hoja en la mesa es más fácil. ¿Eh? Con la hoja acá al lado del cuaderno es más fácil. Y bueno, al principio no sale más rápido que eso. ¿Es así? Claro, tal cual. Y vas a ver que de a poquito vas a ir incorporando. No queda otra. De nuevo, o me van a decir que las tablas de multiplicar las aprendieron de un día para otro. Yo creo que cada familia ha utilizado sus recursos. No entremos en detalles. Porque puede haber todo tipo de recursos. Desde una chancleta quizá. Desde que te hayan... A mí quizá por ahí no me dejaron ir a jugar a la bolita. Hubo diversas estrategias de convencimiento. Y que no nos llevó dos minutos aprender las tablas. ¿O no? ¿Pasa que nos olvidamos? Nos olvidamos. Bueno. ¿Vamos de nuevo? Vamos con otro. Vamos. Borro. ¿Cuál es el otro que viene? Me quedan cinco. No sé si vamos a llegar, pero bueno. Seguimos igual. El cinco. M, O, N. Entonces. O y P. Negación de O. Por lo tanto. No M. Esto es uno y dos. Tres. A ver si escribo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. Negación de O. O negación de P. Cuatro. Negación de O y P. Cinco. Negación. De M, O, N. Cinco. Negación de M y negación de N. O sea, igual. Siete. Negación de M. Bueno. Vamos. Nos quedan cuatro minutos. Vamos rápido. Acá lo mismo, profe. Adiciendo. Se corta. Se corta. Al partido. Pero bueno. En fin. Les voy a dar. Se corta cinco minutos solamente. Para que repasen de nuevo. ¿Entendido? El partido no complica la vida. Bueno. Vamos. A meterle pausa. Adición también. Sí. Adición. Muy bien. Adicione convenientemente. Negación de P. O no. ¿En dónde? En dos. En dos. Dos. Adición. En dos. Si quieren. Adicione en OP. ¿Está? Bien. De aquí a aquí. Apliqué de Morgan. De Morgan entré. De Morgan. Fíjense. El de Morgan es como una distributiva. Pero que te cambia el... ¿Me siguen o no? Sí, sí. Le siguen lo mismo. Me queda negación de O, negación de P, pero ¿me cambia el qué? De una O pasa una I. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Es como una distributiva. Bien. Esto es de Morgan. Morgan en tres. No es Morgan. Es de Morgan. De Morgan. Bien. De Morgan en tres. ¿Está bien? Abajo. Me queda. Tengo negación de O, O, negación de P. Me queda una sola negación, pero con una I. Cambia el operador. Bien. Tolent, profe. En uno y cuatro. Bien. Acá tengo negación de esto, ¿no? Claro. Sí. Sería un Tolent, ¿no? Modus Tolent. Claro. Sí. Niego. En uno y cuatro. Niego esto. No, perdón. Acá. Niego esto. Y me quedo con este negado. Claro. ¿Se acuerdan? Es decir, P, entonces Q, negación de Q, me queda negación de P. Sí, sí. Bien. No sé si algunos ya van sintiendo que se va aflojando la cuestión. Algunos todavía pueden ser un poquito más trabados todavía. No hay problema, es así. Bien. Todos Tolent en uno y cinco. Bien. No, uno y cuatro. Niego. Uno y cuatro. Niego. Ah, perdón. Acá. Ya me lo meto. Sí. Niego esto. Me quedo con este negado. Entonces, me quedo esto. Sería modus. Tolent. En uno y cuatro. Entre uno y cuatro. Muy bien. Modus Tolent entre uno y cuatro. Y acá. De Morgan. De Morgan. De Morgan. De Morgan. ¿Ven? Cambió de la otra. Al revés de la otra. La distributiva, ¿vieron? Sí, sí, sí. Era que cambia el sentido del sin. De Morgan. ¿Ven? Eso le estoy enseñando. ¿Ven cómo tratar de recordar cómo era cada ley? De Morgan en cinco. Y abajo hacemos como la simplificación. Simplificación en seis. Simplificación en seis. ¿Se entendió? Casi parecía el ejercicio anterior, profe. Bueno. Pero está bien. Van saliendo. ¿Ven que uno? No queda otra. Estamos empezando a dar los primeros pasos. Capaz que ya di un poquito, pasó un poquito más firme. Bueno. Corto. Cinco minutos y cuarenta y ocho. Volvemos a entrar. Aprovechen estos cinco minutos para mirar de nuevo las tablas de las leyes. Vamos. Cinco minutos. Cinco minutos. Gracias. Gracias.